Yo pensé que el amor no dolía tanto, pero ahora me ahogo en mi llanto, pensándote porque no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto, como en los tiempos de antes, pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte, en el tiempo que me queda extrañarte Yo pensé que el amor no dolía tanto, pero ahora me ahogo en mi llanto, pensándote porque no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto, como en los tiempos de antes, pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte, en el tiempo que me queda extrañarte Si tu pensabas que si te ibas, todo cambiaría, yo no sufriría, pero te equivocaste, me dejaste solo Por Dios, al caso, no tienes corazón, ni lastima te dio, verme como yo lloraba por tu partida, me dejaste un gran dolor En mi corazón, ya no creo en el amor, solo es una ilusión, que daña el corazón Aún recuerdo el día que te marchaste de mi vida, sin darme una explicación Te fuiste y no te importó, como yo sufrí al ver que tu te ibas, pero mira gracias a ti, aprendí a ser más fuerte y seguir adelante con lo que viene La vida sigue y mira yo, sigo aquí contigo, sí, contigo o sin ti, todo sigue igual, va Espero que seas muy feliz Yo pensé que el amor no dolía tanto, pero ahora me ahogo en mi llanto, pensándote porque no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto, como en los tiempos de antes, como en los tiempos de antes, pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte, en el tiempo que me queda extrañarte Yo pensé que el amor no dolía tanto, pero ahora me ahogo en mi llanto, pensándote porque no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto, como en los tiempos de antes, pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte, en el tiempo que me queda extrañarte Aún recuerdo sus momentos compartidos, acostados, abrazados, caminando de la mano, todos divertidos Dime que pasó, si estábamos flechados, hasta por cupido Quisiera yo tenerte, besarte y abrazarte, quisiera yo tenerte para ti poder cantarte Y de nada sirvió que yo te rogaras, si al final tú me dejaras y como siempre te marcharas Todo fue en vano cuando todo se cayó, no tomaste de mi mano Juramos ser muy diferentes, tú a mi lado, yo a tu lado, siempre enamorados Nunca abandonarnos, pero nada te importó, te fuiste de mi lado Me dejaste abandonado, con el cora destrozado Y ahora te vas, te marchas sin decirme ni un adiós Que te vaya bien, you Y que te bendiga Dios Es Ulises González L.I. Enrique Hernández Directamente desde Cali, Colombia L.R. on the beat Ad Company